Hoy la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán se enorgullece de entregar a México una generación más de profesionistas comprometidos con su sociedad. ¡Felicidades! Generación 2000-2004 La universidad es una de las instituciones en las que mejor se puede estudiar una carrera y es donde mejor pude haber estudiado. Creo que ninguna otra universidad pude haber adquirido la preparación que aquí me dieron. Me siento muy orgulloso ya que siento que la universidad y en especial la ENEP Acatlán es la mejor escuela en ingeniería civil. Durante la carrera, las actividades académicas y complementarias nos ubicaron en el universo de las ideas, en la transformación integral del ser humano y en la realización plena. Académicamente me ayudó a trabajar un poco más en equipo, a convivir más, principalmente a trabajar más en equipo con mis compañeros. Me dio mucho, realmente me di cuenta que sé muy poco de esta materia que me gusta tanto y me abrió, me dejó ver un panorama muy extenso de lo que son las matemáticas. Me siento realizado, primeramente, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estudiar una carrera y sacarla adelante, que dependió mucho de nosotros y de los compañeros, pero sí me siento con muchas ganas, con muchas fuerzas de seguir adelante. Creo que no solo me quedaré en la universidad, sino intentaré estudiar algo más. Y la universidad yo creo que da esa oportunidad de hacerlo. Cada año nos deja nuevas y mejores experiencias. El tiempo en la universidad nos transforma, nos hace crecer y nos inicia en una nueva vida. Siento que maduré mucho más en varios aspectos. Me dio muchas cosas, entre esos, pues, me dio mayor madurez, me enseñó muchas cosas en la vida, a ser mejor profesionalmente, me enseñó además a tener una visión amplia de la vida. Además, también, pues, me dio lo mejor que me puede dar una universidad, que es educación y cultura. Salgo de aquí ya siendo una persona más madura, ya con muchas experiencias que también nos dieron los maestros, porque aquí es posible conocer más a fondo a los maestros y todos ellos nos pueden orientar más acerca de cómo comportarnos ya en la vida laboral. El esfuerzo y la dedicación diaria van creando los argumentos que acreditan solo aquellos que merecen el reconocimiento de la pertenencia a una generación. Agradecer a mis padres, a mis hermanos que me apoyaron mucho a no dejar la escuela, que me alientaron a dejar la escuela, a mis compañeros que me ayudaron, que aprendí mucho de ellos y espero que ellos hayan aprendido mucho de mí. Te agradecer a Dios, a mi familia, a mis padres, a mi esposa y a una persona que tanto me ayudó, que fue mi tío, que se lo agradezco mucho y siempre se lo estaría agradecido de todo lo que me ha dado. Este fue el primer paso. La Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Zacatlán te desea que continúes con un desarrollo profesional pleno y espera que tu espíritu universitario contribuya al engrandecimiento intelectual y material de tu alma madre. Hasta pronto, compañero. Cuando un amigo se va, galopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del hastío Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brojar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada De otro amigo Por mi raza, hablará el espíritu Que no lo puedes almacenar ¿sabes un espacio vacío? La llene de nuestrasinas